FUNDE PRODE, Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, invita a la carrera de 10 kilómetros para toda la familia, deportistas y corredores en general, el día 25 de marzo de 2012, a partir de las 9 de la mañana, Costa Rica llegada en la Municipalidad de Huaycochea. Esta competencia ha sido declarada de interés público por el Gobierno de Costa Rica. Para inscripciones llame a los teléfonos 2220-0880 o al 8751-1913. Carrera de los Derechos Humanos por las Víctimas y Alto a la Violencia, Unidos por Costa Rica.